La alegría, la emoción del gol y después la amargura por este empate sobre la hora que de alguna manera empalidece toda la alegría que pudo haber tenido durante todo el partido. Sí, la verdad contento por el gol pero en lo último faltando dos minutos, tres, se nos escapa el partido. ¿Por qué al delante siempre peca en lo mismo en casi todos los partidos? Fue un partido muy trabado, muy trabado en la mitad de la cancha y bueno, se dio así todo el partido y faltando dos minutos un final que se nos escapa. Brian, sos consciente de que estás en un buen momento a pesar de que no jugás en tu puesto natural, estás respondiendo a lo que quiera el técnico y eso para vos es un alivio también, ¿no? Sí, la verdad que Osvaldo me está dando la confianza, pensar que no sea mi puesto ese pero cumpliendo, cumpliendo cada partido. ¿Te llamó la atención que el mirante no llegó tanto en la ofensiva? Sí, sí, sí. Con el partido anterior lo habíamos creado y convertido. Hoy fue un partido más trabado, un rival difícil. Estos puntos por ahí se lamentan al final, ¿no? Pero el campeonato es largo y se puede revertir la situación. Sí, sí, ahora se va a revertir de local el partido que viene y tendremos a buscar los tres juntos.